Hola mis queridos suscriptores, bienvenidos a su canal Farándula TV. El hermano de Darío Gómez respondió a polémica declaración de Giovanni Ayala. Mida sus palabras. El familiar del Rey del Despecho se mostró disgustado con lo que dijo el cantante sobre el homenaje póstumo que se le hizo a su colega. Han pasado 13 días desde que Darío Gómez, conocido como el Rey del Despecho, murió por cuenta de un paro cardiorrespiratorio que lo sorprendió cuando estaba en su hogar, según confirmó la clínica Las Américas hasta donde llegó en estado de inconsciencia. Sin embargo, todavía siguen surgiendo noticias alrededor del fallecido cantante colombiano, pues su hermano Nelson, quien se desempeña como exponente del género popular, respondió molesto a las críticas que lanzó Giovanni Ayala sobre el homenaje póstumo que se le hizo a su colega en el Coliseo, Yesid Santos de Medellín. Despedir al maestro Darío Gómez es llevar su corazón, es llevar ese sentimiento de tristeza, ese vacío que nos deja huella el maestro Darío Gómez por su partida. No es llegar a visitarlo y sacar provecho para sus redes sociales. No hagan eso, colegas, no hagamos eso. Llevemos ese sentimiento bonito que nos recuerda a él con su humildad para despedirlo por siempre. Fueron las palabras que el intérprete de Piensa en mí y de Que te las picas compartió en sus redes sociales. De acuerdo con la contestación de Nelson Gómez a lo dicho por Ayala, estas declaraciones hicieron daño al gremio de la música popular y a la familia de Darío Gómez, sobre todo a sus hermanos, sobre quienes advierte que no están buscando fama a costillas del fallecimiento, tal y como se dijo en un momento. Además, aseguró que a ningún familiar del músico antioqueño le causó molestia que otros artistas fueran a entonar sus canciones, ni vieron con malicia que hablaran con los medios de comunicación al respecto, pues era la voluntad de él. ¿Quién dice usted, señor, que los hermanos estamos buscando fama? ¿O Johnny, o Luis Alberto, o Charrito, o Arelis, o Franci, o Gali Galeano? No habías nacido cuando nació un amigo en la barra. Yo creo ni siquiera habías nacido o estarías muy chiquito. Mide tus palabras sin ofenderte. Eso era lo que él quería, que le cantáramos sus canciones. Veo más con garbo de prepotencia a Giovanni Ayala, que en sus palabras dice, Yo fui y canté dos temas míos. O sea, como para sentirte más grande ante el más grande. Señor, aquí hay que respetar a Darío. Hoy, mañana y siempre, de corazón, aseveró. Por último, Nelson Gómez aprovechó la ocasión y le pidió a los cantantes en cuestión que no se preocupen por lo que estaban hablando, pues oraron de buena manera. ¿Que fuimos a buscar fama? No, nosotros no lo sentimos así. La familia no, y los hermanos tampoco. No se preocupen, concluyó. Estas son las únicas declaraciones que ha dado el hermano de Darío Gómez después de su muerte, pues en días recientes aseveró que él ya había notado el deterioro en la salud del cantante, y por eso pensaba que lo mejor era retirarse para dedicarse al descanso. Y aunque el familiar del rey del despecho aseguró que no pretendía buscar algún culpable del deceso, soltó una frase en la que se refirió directamente al trabajo de los product managers. A veces pienso que los managers piensan más en el dinero que en la salud, señaló Nelson Gómez tras la muerte del artista. ¿Qué te pareció esta noticia? Vamos a aperturar comentarios para que dejes tu opinión. Recuerda que para nosotros es muy importante. Dale un me gusta a todos nuestros videos y suscríbete para más noticias. Hasta pronto.